Vamos con un vídeo que creo que puede estar bastante interesante. He recopilado una serie de juegos que, bajo mi punto de vista, creo que son, y ojo a la palabra, extremadamente odiados. Ya no hablo solo de juegos que no gusten o que en general, bueno, pues no sean del favor del público, sino que creo que el odio que procesan por parte de la comunidad es desmedido para los juegos que son. Así que, bueno, hoy vengo a hacer un poquito de abogado del diablo a defender una serie de juegos que son extremadamente odiados. ¿Se ha entendido, no? Pues vamos al lío. ¿No juegas con ello? Pues véndelo en Eneva. Vende todo aquello con lo que ya no juegas, consolas, PCs, componentes, accesorios y sácate así un dinerillo extra. ¿Por qué en Eneva? Porque lo venderás mucho más rápido y tendrás 5€ extra en tu primera venta. Descárgate ya la nueva app de Eneva en el link de la descripción de este vídeo. Y recuerda, si no juegas con ello, véndelo en Eneva. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso un vídeo en el que he querido recopilar una serie de juegos que, bajo mi punto de vista, creo que se odian mucho más de lo que realmente merecen. Juegos que no hablo tampoco ni de infravalorados ni de nada. Aunque es cierto que muchos de estos juegos me habréis escuchado mencionarlos muchas veces, dedicarles vídeos concretos a muchos de ellos o meterlos en tops de juegos que considero que son infravalorados u otras cosas, ¿no? Pero al final, bueno, creo que son juegos que de una manera u otra tienen un odio hacia ellos que es desmedido. Creo que no encaja con la realidad el odio que tienen. Y, bueno, vengo a hacer un poquito de justicia a estos juegos. Seguramente te esté tocando la fibra con más de uno de estos juegos y seas una de esas personas que odia desmedidamente uno de estos juegos y no estés de acuerdo conmigo. Pero, bueno, aquí está la gracia de que cada uno tengamos nuestra opinión y nuestra visión. Así que, sin más, podría haber cogido no 10, sino 15, 20 juegos que considero que son extremadamente odiados de manera un poquito injustificada, un poquito extrema. Y, bueno, pues he cogido 10, ¿vale? Luego, si acaso menciono alguno más de pasada al final del vídeo, ¿vale? Y voy a empezar con uno directamente que es el que ha detonado este vídeo y encima lo tengo aquí al final del todo. Este es el culpable, ¿vale? De que yo esté haciendo este vídeo. No es otro que Paper Mario Color Splash. A ver, no sé ni por dónde empezar. ¿Por qué este es el culpable? Bueno, bien sabéis que recientemente ha salido Paper Mario La Puerta Milenaria Remake para Nintendo Switch y no solo yo he creado bastantes vídeos rondando la saga Paper Mario donde, por supuesto, he hablado de Color Splash en varias ocasiones y he dado mi opinión siempre abiertamente de que a mí me parece uno de los mejores de la saga pero eso no es la opinión general. La opinión general es que es terrible. Y, claro, últimamente, pues también he estado consumiendo algunos vídeos sobre todo de contenido de habla inglesa, anglosajones donde es que lo tienen como basura infecta. O sea, lo tienen como un juego terrible. Y lo asocian directamente a Color Splash. O sea, perdón, a Sticker Star, ¿no? Que es el de Nintendo 3DS que ese es, como yo creo, unánimemente el peor de la saga. Y para mí son dos juegos tan distantes, son dos juegos tan poco parecidos como para juntarlos, ¿vale? Que son dos juegos que no tienen tantos elementos RPG como otros juegos de la saga. Color Splash tiene más. Pero es que a mí Color Splash me parece un juegazo. Me parece que tiene el mejor sentido del humor de la saga. Me parece que tiene algunas de las mejores bromas, de los mejores chistes. Me parece que la variedad de escenarios es brutal. Que vale, que no es un mundo abierto, vale, que no son zonas interconectadas, que va por niveles. Pero es que eso precisamente también tiene un punto fuerte y es que permite que cada nivel se sienta completamente distinto al anterior. Porque haces tareas, actividades muy dispares entre ellas. Creo que es un juego muy variado, muy entretenido, muy divertido, con un buen sistema de combate. No el mejor de la saga, pero con uno bastante bueno. Bueno, en fin, creo que el odio que se procesa hacia este juego es completamente desmedido. Pero además, te digo más, creo que la gran mayoría de la gente que lo odia no lo ha jugado. ¿Por qué lo sé? Porque este juego es de Wii U. Ojito a la trampa, claro. Al ser de Wii U, ya sabes que si encima poca gente juega a Paper Mario, mucha menos jugó, en este caso, a Color Splash. Y creo que ese es el efecto bola de nieve, que eso es algo que van a tener en común muchos de estos juegos de he escuchado, que dicen que mi primo, que mi tío, que tal. Y bueno, pues al final se suman, se suman, y la opinión se generaliza, se hace cada vez más grande. Y realmente no creo que haya tantas opiniones veraces u opiniones con criterio de gente que ha tenido la oportunidad de jugar Color Splash. Que luego hay gente que lo ha jugado y lo odia igual, ¿eh? No digo que no. No es mi caso. A mí me parece un juegazo y creo que se le odia muchísimo para lo bueno que es. Pero bueno, es mi opinión como con todos estos juegos, ¿vale? Bueno, no voy a coger ningún orden, ¿vale? Voy a ir según me vayan saliendo aquí los juegos. De este me habéis escuchado hablar muchas veces. Siempre lo he dicho. Yo creo que el odio que tiene este juego es desmedido, justificado hasta cierto punto. Lo entiendo, lo comparto, entiendo el contexto, ¿vale? Por supuesto que sí. Pero para mí no es justo. Hablo de Banjo-Kazooie Nuts and Balls, o Baches y Cachibaches, aquí en España. A ver, sí, lo he dicho muchas veces. A este juego le he dedicado varios vídeos específicos solo a él, porque creo que se lo merecía. Es un juego que a mí me encanta. Y es verdad, entiendo que la gente lo odia porque es un Banjo-Kazooie, pero no es un Banjo-Kazooie. Es decir, es una oportunidad perdida para haber hecho un Banjo-Kazooie tradicional, un Banjo-3, ¿no? Y en lugar de eso, pues, cogió Rare e hizo un juego con vehículos de construcción que a día de hoy lo ves y dices, este juego estuvo muy adelantado a su tiempo. Ni siquiera se le reconoce ese mérito. Venga, hombre, por favor, aunque sea ese mérito, reconocédselo, porque se lo merece. Pero bueno, se alejó de las bases de la saga. Entonces eso, pues, entiendo que a los fans no le gustase, porque el que fuese buscando un Banjo-Kazooie no lo encontró. Encontró otra cosa, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Bien, entiendo que la gente lo odie, pero darle una oportunidad por el juego que es creo que también sería justo para un juego como Banjo-Kazooie Nuts and Balls, porque es un juego muy entretenido, muy divertido, con muchas posibilidades de creatividad por parte del jugador, donde en lugar de simplemente ser un juego de plataformas en el que tenemos que cumplir una serie de misiones para encontrar los Jiggies, hacemos lo propio, pero construyendo nuestras propias herramientas para conseguirlos. En este caso, pues vehículos que puedan ir bajo el agua, que puedan volar, que puedan mover objetos, que puedan hacer de grúa, que puedan... Bueno, en fin, cosas que luego se han visto en muchísimos otros títulos posteriores, como Minecraft, y a los cuales sí que se les ha reconocido un gran mérito, que a este nunca se le reconoció, y creo que Rare estuvo muy adelantada en su tiempo a la hora de hacer este juego. Pero claro, ¿el problema de Banjo-Kazooie cuál es? Pues que es un buen juego, pero un mal Resident Evil, que es que es el meme de siempre, pero que es real. Entonces, como Banjo-Kazooie no, pues el odio desmedido, injustificado, bajo mi punto de vista, para el producto en sí. Entiendo la ira de la comunidad, porque es normal, ¿vale? O sea, puedo entenderla. Yo es un juego que jugué diciendo, vale, esto es esto, lo voy a jugar, me gusta la franquicia, pero voy a jugar esto, y me gustó mucho. Pero mucho, mucho. Muchísimo, de hecho. Más cositas. Pues mira, uno muy reciente, y este ya lo he defendido en varias ocasiones. Este es uno de esos juegos víctima de la superguerrita de consolas, donde ya lo sabéis, ¿vale? O sea, juego exclusivo que sale, sobre todo si es PlayStation y Xbox, si sale un exclusivo, hay que funarlo, ¿vale? Da igual, la plataforma, el equipo A va a funar al equipo B y viceversa, siempre. Y al final, pues de aquí siempre salen juegos que acaban siendo víctimas, donde, qué pena, o sea, qué pena, ¿no? Y en este caso, Returnal, yo lo he dicho muchas veces, para mí sigue siendo el mejor exclusivo de la generación de PlayStation, sigue siendo el mejor exclusivo de PlayStation 5. Me parece un juegazo increíble, con una atmósfera brutal, con una jugabilidad, pero encojonuda a más no poder, súper ágil, me parece un juego súper dinámico, muy retante, un paso adelante hacia el género roguelike, que lo lleva a una nueva dimensión completamente distinta en muchos conceptos. No sé, me parece un juegazo tan brutal, de verdad, tan increíble, y es una pena, porque cuando salió este juego ya sabéis lo que pasa. ¡Esto es una mierda! ¡Esto es PlayStation! ¡Bla, bla, bla! Lo de siempre, ¿no? El energúmeno de turno con sus gilipolleces. Y bueno, pues al final se sepultó este juego de maletines, gilipolleces varias y demás. Es una pena, porque al final, entre toda la mierda, quedó debajo un grandísimo juego, que la gente, pues, desgraciadamente no quiso ni darle una oportunidad o lo que sea. Que luego es verdad que no será para todo el mundo, porque si es un roguelike, a lo mejor no te gusta. Que si no estás buscando un juego que sea un gran reto a nivel dificultad, pues a lo mejor no es para ti. Bueno, evidentemente, no todos los juegos son para todo el mundo. Es una frase de mierda, pero es que es una realidad. Y Returnal me parece una joya increíble, porque a nivel mecánico, jugable y de diseño es impecable. A nivel trama, me parece que también la narrativa que tiene es brutalísima. Pero bueno, pues víctima de lo de muchos juegos. Que aquí no será el único, que como vais a ver, que hay otros que han sido víctimas de lo mismo, ¿no? Y mira, este igual aquí no encaja del todo, pero sí, yo creo que me vais a entender, ¿vale? Silent Hill 4. Sinceramente, creo que Silent Hill 4 siempre ha estado a la sombra del 1, 2 y 3. Sobre todo el 2 y del 3. Cuando la gente habla de Silent Hill, el 1 sigue estando ahí, pero sobre todo son el 2 y el 3. Y sobre todo es el 2, ¿vale? Es como, y más ahora, ¿no? Que está un poquito en boca de todos por el remake, como bien sabéis. Creo que nunca se le ha hecho justicia realmente a Silent Hill 4. Normalmente la gente lo suele separar y es verdad que es un juego distinto a Silent Hill 2 y 3. Propone otro tipo de ideas, pero es que yo creo que eso es una virtud del juego. Es que personalmente creo que eso es un gran acierto. Si a mí me hubiesen hecho en la época otro Silent Hill más, como el 2 y como el 3, a lo mejor me hubieses estado repitiendo la fórmula, que es la misma del 1 también, y hubiese sentido un desgasto, hubiese sentido tal. En lugar de eso quisieron aprovechar para crear algo diferente con una propuesta original en la que el miedo se nos cuenta desde otra perspectiva claustrofóbica muy distinta a la que teníamos en Silent Hill 2 y 3. Y es que, como bien sabéis, la trama de este juego se desarrolla dentro de un apartamento de yo qué sé cuántos metros cuadrados, pero no más de 30 metros cuadrados. O sea, es que es el salón cocina, el baño y el dormitorio. Y en ese apartamento se va desarrollando una historia que tiene relación con lo que podemos ver a través de la mirilla, que podemos escuchar a través de las paredes, etcétera, etcétera. Y luego pasamos al otro mundo, al otro lado, a través de un agujero que aparece en nuestro baño. Entonces mezcla dos conceptos que son distintos a lo que ya tenían los otros Silent Hill, pero sin abandonar lo que ya hacían los otros Silent Hill del todo. Y siempre me ha parecido una propuesta diferente, original y al nivel de los Silent Hill clásicos. Pero bueno, en general como que nunca se le ha reconocido eso a Silent Hill 4. Y para mí es una pena, porque considero que, aunque no se ha odiado, creo que nunca se le reconocen los méritos que creo que merece Silent Hill 4. Es una pena, pero bueno, siempre me ha parecido un infravalorado dentro de la saga Silent Hill. Que de la saga Silent Hill podría aquí hablar, pero muchísimo, porque claro, podría aquí hablar de Sharded Memories, podría hablar de Silent Hill Origins perfectamente, como son otros dos títulos que me parecen muy infravalorados, e incluso hasta cierto punto, aunque no tanto, de Homecoming y Downpower, no tanto, ahí sí que no, pero en el 4, de verdad que sí. Y aquí no me voy a parar mucho, porque bueno, os traigo un 2x1, ¿vale? En este caso una saga, dos títulos de la misma, hablo de Metroid, uno de ellos es Metroid Other M, yo creo que está todo más que dicho aquí en este canal, ¿cuántas veces sí he hablado de Metroid Other M? Infinitas, es un juego al que le hemos dedicado dos series completas, dos veces entero, nos lo hemos pasado aquí en el canal, es un juego al cual le he dedicado varios análisis, al cual lo he recomendado en millones de vídeos, siempre lo diré, me parece que es un juego que es extremadamente odiado por razones que no me parecen lógicas, creo que muchas de las razones por las que se odia Metroid Other M es que porque mucha gente tiene una imagen en su cabeza del personaje de Samus que no concordaba con la realidad, y se demuestra, y lo he hablado y lo he mencionado en muchas ocasiones, pero bueno, desde luego me parece un juego que lleva la narrativa de Metroid a un nivel muy alto, con unas cinemáticas increíbles, una jugabilidad súper ágil, consiguieron hacer un tipo de control muy simple pero muy muy funcional, con un sistema de esquive mega satisfactorio, grandes batallas contra jefes, espectacularidad a mansalva, un paso a las tres dimensiones para lo que sería una perspectiva clásica de la franquicia, bueno, en fin, Metroid Other M? siempre me parecerá un juego injustificadamente odiado, pero esto sobre todo viene de la comunidad anglosajona, de la comunidad americana, que odia a mansalva a Metroid Other M? No pasa tanto en la comunidad europea, sobre todo en la hispanohablante, creo que no sucede tanto, aún hay resquicios, pero es que en la comunidad americana le tienen un asco, un odio a este juego, pero una cosa desmedida, yo que consumo poco YouTube, pero casi todo lo que consumo es precisamente de canales americanos, ingleses, de habla anglosajona, es casi todo lo que consumo, lo que llevo consumiendo toda la vida, siempre de verdad le han tenido un odio, pero un odio, una ira, un algo que nunca entenderé a Metroid Other M, ni entenderé ni compartiré, y siempre defenderé este juego, y continuando con la saga, tenemos aquí Metroid Prime Federation Force, que precisamente os hablaba ayer de él, hicimos aquí un retroanálisis, que bueno, pues está todo dicho, no me quiero enrollar, en resumidas cuentas, entiendo el odio, yo lo compartía también, precisamente porque el contexto en el que fue anunciado el juego, no me quiero repetir tanto, porque ayer, como digo, retroanálisis de veintipico minutos, dedicado a este juego, pues entiendo, no había noticias de Metroid, seis años de absoluta ausencia, y lo que nos anuncian es un spin-off, que se carga por completo lo que son las bases de la saga, cooperativo, multijugador, juego de acción, un juego donde la sensación de soledad, la exploración y otras cuestiones que pertenecen a la franquicia se quedan relegadas a un segundo plano, o completamente son inexistentes, es decir, el contexto en el que se anuncia este juego es para sepultarlo, es que no hay más, es que Nintendo lo hizo fatal a la hora de anunciar este juego, pero siempre lo he dicho, si este juego hubiese sido anunciado con Metroid Samus Returns ya en el mercado, sabiendo que iban a lanzar un Metroid Prime 4, y a lo mejor hasta con un Metroid Dread anunciado, pues oye, la visión de tener un spin-off desde la perspectiva de la Federación Galáctica hubiese sido recibido de una manera muy distinta, porque al final el juego es un buen videojuego, no es la hostia, pero está bien, es entretenido, es divertido, tiene un buen sistema cooperativo, un buen sistema de clases modular, y sinceramente nos da una perspectiva interesante del universo de Metroid, que también está muy bien explorar otras perspectivas en franquicias como Metroid, porque se presta a ello, y desde la Federación Galáctica, oye, pues está guay, es un buen juego, sin más, no es un juegazo, es un buen juego, pero es odiado a más no poder, y eso es así, ¿por qué? pues por lo que digo, el contexto en el que salió. Más cositas por aquí, venga, voy a ir con esto que tengo aquí, no, no lo tengo aquí, es mentira, es para yo acordarme, porque no lo tengo, bueno, tengo la edición coleccionista ahí en formato físico, entonces no os lo puedo enseñar, porque está precintado y demás, y está ahí arriba, podría coger la caja, pero ¿para qué? Bayonetta 3, ¿no? Es otro título que de verdad, no termino de entender cómo hay gente que lo odia tanto, o sea, para mí, Bayonetta 3, es el mejor hack and slash que se ha creado jamás, nunca, en la historia de los videojuegos, o sea, a nivel sistema de combate, no hay ningún juego que se le acerque, que le tosa, que le mire ni de reojo, ninguno, ni siquiera Bayonetta 2 y Bayonetta 1, y por supuesto, tampoco ni Devil May Cry 5, ni ninguno, para mí, bajo mi punto de vista, ¿por qué? Porque tiene una profundidad que no ha alcanzado ningún otro hack and slash, luego, lo que creo que sucede con Bayonetta 3, es que hay gente a la que no le gustó el final del juego, no le gustó el final, o no le gustó incluso algunas cositas de Bayonetta 3, como el personaje de Viola, a mí personalmente, me encantó, el tener otro tipo de mecánicas, el tener que adaptarte a otro tipo de jugabilidades, porque esto me pareció muy inteligente, llevamos Bayonetta 1, Bayonetta 2, dominamos a la perfección los movimientos de Bayonetta, y aunque nos implementen mecánicas, como las invocaciones de los demonios, o la posibilidad de alternar entre ellas en mitad del combo, y utilizar a las invocaciones de los demonios, el utilizarlos como parries, el aumentar aún más la cantidad de armas, e incluso poder hacer combos intercalando diferentes armas en el mismo combate, en el mismo combo, sin tener que hacer un cambio, y romper el combo, y demás, o sea, el nivel al que lleva Bayonetta 3, el sistema de combate, es algo nunca antes visto ni alcanzado, y probablemente no lo vamos a ver nunca más, es así, entonces, como ya teníamos tan pulido el personaje de Bayonetta, lo teníamos tan bien fichado, porque conocíamos perfectamente sus movimientos, y aún cambiando un poquito en el 3, creo que introducir un personaje, que nos haga tener que adaptarnos, a otro tipo de mecánicas, a otro tipo de jugabilidades, a los parries, a otros esquives mucho más leves y lentos, es decir, a no sentirte un dios, que es lo que es Bayonetta prácticamente, creo que fue muy inteligente, el personaje mola mucho, bueno, entiendo que haya gente a la que no le guste, pero sobre todo hubo gente, a la que no le gustó el final, a mí me encantó, ¿vale? Porque yo no sé, pasa un poquito como con lo de Samus, depende de la idea, la perspectiva que te hayas creado del personaje, puede que una cosa te desentone o no, a mí no, a mí me encajó perfectamente, con el personaje de Bayonetta, porque aún con su picaresca, vamos viendo a un personaje, que tiene una empatía que te cagas, y desde el primero, lo hemos visto con Cerecita, y lo hemos visto con Luca, eso lo hemos visto crecer con el 2, y efectivamente con el 3, lo hemos llevado al extremo, en una situación completamente extrema, donde Bayonetta hace lo que haría cualquier otra de las Bayonetas, ¿vale? Y es así, sea como sea, creo que echar por tierra, porque no te haya gustado el final, o porque no te haya gustado, en este caso, cómo se comporta el personaje, o las decisiones que se han tomado a nivel guión, echar por tierra el mejor hack and slash, a nivel mecánico de la historia de los videojuegos, es que no te gusta tanto los hack and slash, o no te gusta tanto el videojuego como tal, sino que tú lo que querías era en este caso, y está bien, ¿vale? Cada uno tiene sus preferencias, era otra cosa del juego, y era que te siguiesen contando historias de Bayonetta. En mi caso, yo estoy satisfecho a más no poder con todo lo que se hizo en Bayonetta 3. Para mí, la única pega que le pude poner a Bayonetta 3 es que a nivel técnico, ojalá hubiese salido en un sistema un poco más potente, para ser todavía más bestia técnicamente, ¿no? Por lo demás, me parece el mejor hack and slash de la historia, pero hay mucha gente que lo odia, o sea, ya no te estoy diciendo, es que no me ha gustado del todo, o me ha gustado menos que el 2 y que el 3, no, gente que lo odia, tío, que lo odia, digo, hostia, pero ¿cómo puedes odiar un juego que es tan perfecto a nivel jugable? O sea, vale que no te guste la historia, vale que no te gusten los personajes, pero es que es tan bueno a nivel jugable, que no puedo entender que me digas que no te gusta y que incluso lo odias. No lo puedo entender eso, tío, se me escapa a mi entendimiento. Así que, bueno, tenía esto por aquí de referencia, que también, 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 Bayonetta Origins, ese juego vale 60 euros. Bueno, vamos a continuar con, y ya vamos terminando, esto de aquí, buf, ¿por qué? Nunca lo entenderé, bueno, sí que lo entiendo, salió Pagullu, ya está, o sea, fin de la historia. Este juego salió Pagullu, salió en una época en la que el juego que salía, el juego con el que se metían. O sea, esta época era para vivirla, era para vivirla, de verdad, estar ahí al otro lado, en YouTube, que yo estaba, y ver como cada juego que salía, era sepultado en crítica, era sepultado en prensa directamente, salvo el Zelda y el Mario de turno, todo lo demás, pues por supuesto el Mario Kart, por supuesto el Smash Bros., ¿vale? Algunos se libraba, pero salía juegazo que te cagas y completamente sepultado en crítica. Lo echaban por tierra todo, era como el momento en el que Nintendo estaba vulnerable, era el momento para darle palos, saco de boxeo, y con Star Fox Zero a mí me pareció una de las cuestiones más ridículas que he visto nunca, de verdad, desde fuera, ¿no? Tremendo lo de Star Fox Zero, un juego que cogía todo lo que había hecho de Star Fox grande anteriormente y lo llevaba 27 pasos más allá, con una jugabilidad exquisita, que sí, que el control por movimiento, que todo lo que tú quieras, no me gusta, vale, pero una cosa es que no te gusta y otra es que sea mal o esté mal implementado, porque es que te da una movilidad y un control total y absoluto sobre todo tu entorno, mientras que puedes pilotar y disparar independientemente, cuando desarrollas la capacidad para hacerlo como el puto amo, se siente como un dios este juego a nivel mecánico, a nivel jugable, es increíble. Añadieron mecánicas súper guavas como nuevos vehículos, como el helicóptero, no recuerdo ahora, el Gyro Wing, sí que me acuerdo, fíjate, o el Walker, que también era la puta hostia, porque te daba otra forma de jugar, sobre todo en los niveles abiertos, era brutal, con unas batallas contra jefes súper memorables, con un final súper icónico, en fin, una banda sonora alucinante, Platinum Games estuvo detrás de este juego, pero bueno, pues la gente lo odió, ¿por qué? Porque había que utilizar el gamepad y a mí no me gusta esto, y ya está, entonces es malo, que no es que no me guste, es malo, y la gente lo odió, hasta el punto que bueno, veremos si volvemos a tener un Star Fox algún día. No sé, siempre me ha parecido un juego que no entiendo el odio que tiene detrás, o sea, para mí no es, no es lógico, el odio que tiene detrás este título, bueno, ninguno de ellos. Y por último, una saga más, voy a dejar este para el final, que este es el polémico bueno, otra vez, ya sabéis cuál es todo, ya sabéis cuál es, el que voy a dejar para el final, pero antes, son dos juegos de la misma saga, antes tengo que hablar de este de aquí. Resident Evil 3, el 3, en este caso remake, bueno, bueno, esto daría para ponerme las gafas de sol, yo creo. Ay, Resident Evil 3. Entiendo, entiendo que mucha gente lo odie, pero a nivel descomunal, bueno, no, tanto no, pero entiendo las críticas, de hecho hay cosas que comparto y que a mí también me duelen, es lógico, Resident Evil 3 es mi Resident Evil favorito, ¿vale? O sea, soy el primero que Resident Evil 3 le tiene un cariño inconmensurable, es mi Resident Evil favorito, o sea, es mi juego favorito de mi tercera saga favorita, es uno de mis 10 juegos favoritos de todos los tiempos, Resident Evil 3, es decir, fijaos quién está diciendo esto, ¿vale? Y a mí Resident Evil 3 me parece un juegazo como un templo, y es así, siempre me va a doler, de verdad, esa ausencia, sobre todo de la torre del reloj, lo demás, me da bastante igual, quiero decir, ¿no está el parque? Bueno, no está el parque, pero tengo el acantarillado que es nuevo, ¿no está la gasolina? Bueno, la gasolinera Star está ahí de paso, ¿vale? Como tú quieras, pero por otro lado tengo los túneles del metro, no está, no sé qué, vale, pero tengo ahí una farmacia, tengo ahí una serie de locales que puedo visitar, está ahí la estación eléctrica de metro, no la estación de metro, sino donde haces el puzzle este para colocar las vías y demás que no estaba en el original, tenemos NES 2 que no estaba en el original, ¿vale? Hay muchas cosas que no estaban en el original, pero la gente se ha quedado con lo que no está en lugar de quedarse con lo que no estaba en el original, pero aquí sí que está, y hay cosas que Resident Evil 3 considero que hizo muy, pero que muy, muy bien, las batallas contra los jefes que en Resident Evil 3 al final era encontronazos contra Nemesis, todos iguales, lo único que cambiaba es que, bueno, en fase 2 pues tiene tentáculos, aquí las cambiaron, quiero decir, las batallas contra jefes se sienten completamente únicas, mucho más dinámicas y originales, por ejemplo, Nemesis con el lanzallamas que tienes que estar disparándole detrás y todo esto, Nemesis en la torre del reloj donde tienes que estar poniéndole minas y tirarle contra el suelo para poder atacarle, jefes que como digo pues son completamente distintos, a nivel mecánico y jugable son originales, son distintos, entonces eso lo hizo muy bien, encontronazos que son secuencias jugables súper épicas como la huida en los apartamentos, en el edificio, en llamas y demás que tienes que estar corriendo, etcétera, etcétera, entonces todo esto a mí me pareció un gran acierto y además creo que Resident Evil 3 hizo otra cosa que estuvo muy bien que es asentar ese tono que ya asentó el 2 y continuar con él en el desarrollo de personajes, en el desarrollo del lore, de la historia, la presentación de Raccoon City, etcétera, etcétera. Hablo sobre todo de que la mejor yield de la saga es esta, no es la del 3 original, no es la del 5, por supuesto, no es la del 1, esta es la mejor yield de la saga, el carácter que tiene, esa ironía con la que se va por la vida, la forma en la que afronta los problemas, en la que trata con otros personajes como Mikhail, con Nikolai o con Carlos, Carlos es un personaje que ha tenido un upgrade infinito, pero infinito, lo mismo con Nikolai, es un hijo de puta al que da gusto odiar Nikolai en este juego y tiene una rejugabilidad infinita, probablemente sea el Resident Evil más rejugable de todos los que han salido en los últimos, bueno, desde Resident Evil 7, desde toda esta nueva gama de Resident Evil, creo que es el más rejugable de todos porque tiene más modos de dificultad, porque tiene muchos desbloqueables con los que te puedes picar, porque es un juego que da gusto rejugar porque te puedes hacer muchas rutas en las primeras partes de Raccoon City, no sé, creo que es un juego que a nivel mecánico además llegó al peak dentro de la saga gracias a ese sistema de esquive que es tan satisfactorio para el jugador y sí, evidentemente hay cosas que siempre me van a doler de este remake, como digo, la ausencia de la torre del reloj siempre me va a doler, siempre me va a doler, pero de ahí a que este juego es una mierda, a que este juego no vale nada, a que este juego es basura, a que este juego es mierda infecta, me parece que hay un paso muy grande, compraría el argumento de no me parece tan bueno como el 2 o como el 4 porque objetivamente creo que efectivamente dentro de los remakes que han salido probablemente sea el peor pero por niveles subjetivos para mí es mi favorito, ¿por qué? porque adoro al personaje de Jill, porque adoré su introducción que me parece de las mejores de la saga, ese prólogo en el apartamento, la huida por los callejones con Nemesis y meternos hasta que, bueno, finalmente salimos del coche y estamos ya en la estación de metro, la primera vez que salimos a Raccoon City, es que es una sensación increíble revivir todo eso, me hubiese encantado que hubiesen metido a la torre del reloj, que hubiesen ampliado más Raccoon City y demás, sí, claro que sí, pero joder, tiene secuencias que para mí son inolvidables, como digo, esa huida en los callejones con lanzacohetes de Nemesis, eso me parece espectacular o bueno, que sucedan ciertas cosas como la cabeza de Charlie, cayéndote y tú teniendo que huir, es que tiene cosas muy guapas, y es un juego que se hace muy entretenido porque es muy dinámico o jugarlo, muy muy dinámico, o meterte en la estación eléctrica y bueno, qué ansiedad más asquerosa, ¿no? No sé tío, a mí me parece un juegazo, pero entiendo que a la gente le doliese que ciertas partes no estuviesen, pero es que normalmente en este argumento se omite las que se añaden completamente nuevas, como esas secuencias jugables que estoy mencionando o como zonas que no estaban en el original, pero aquí sí y vienen a sustituir zonas o a cambiarlas por otras directamente. Entonces, creo que es un poco desmedido el odio que se le tiene, sí, porque además es un odio que he visto que con estos años se ha acrecentado más y más y más y hay gente que lo odia más que Resident Evil 6 y aquí es donde dais dislike al vídeo y demás. Siempre lo diré, ¿no? Para mí Resident Evil 6 es un juegazo. Es un buen rejuego de acción, pero un mal rejuego... Me la suda, tío. A mí no me vale el argumento de que es un buen juego de acción, pero es un mal Resident. Entonces, es un buen juego. Ya está, no hay más. Es un juego en el que hay que entender el contexto en el que estaba la franquicia. Es un contexto hacia la acción, para bien o para mal. Hay gente a la que le encanta, hay gente que lo odia, y ya está, y no hay más. A mí, ya siempre lo he dicho, soy muy fan de Resident Evil y a mí me gusta todo. O sea, a mí me han gustado los juegos que se han dirigido hacia la acción, me han gustado los juegos que son más survival, los juegos que son más un punto intermedio. Me gusta todo dentro de la saga, pero hay que reconocerle cosas a Resident Evil que nunca se le han conocido al 6, que nunca se le han reconocido al 6, y en este caso es que tiene la jugabilidad más exquisita que ha tenido ningún juego de la saga. Quiero decir, las virguerías que puedes hacer van acorde precisamente a los escenarios que te propone el juego, que son escenarios donde estamos teniendo un brote a nivel mundial a una escala mucho más tocha que lo que se pudo vivir en Raccoon City, que lo que se puede vivir en este caso en Lyon, en España, etcétera, etcétera. Y en Resident Evil 6 creo que esas mecánicas jugables nunca se llegaron a apreciar realmente al tener una barra de estamina que te puede dejar vendido si utilizas ataques cuerpo a cuerpo, el poder rodar por el suelo, el poder tirarte en plancha mientras corres e incluso darte media vuelta mientras te deslizas por el suelo al haberte tirado en carrerilla para poder disparar, detonar una bomba, etcétera, etcétera. El tener tantas campañas y tantos escenarios distintos, cómo conecta las historias, cómo desarrolla los personajes y los enlaces que hay entre ellos, los encontronazos entre Lyon y Sherry, me parecen súper interesantes. La metáfora de la relación que hay entre Sherry y... y lo diré, no me viene el nombre a la cabeza, Jake, ¿vale? Precisamente por ser hijos de quienes son. La relación que se ve por primera vez entre los encontronazos entre Lyon y Chris, creo que hay cosas muy guapas como Lyon está completamente perdido en la vida porque Ada Wong, ¿vale? O sea, es que tiene cosas súper guapas, es súper divertido jugarlo, tiene un modo cooperativo que es genial también, aunque yo me lo paso súper bien solo, es un juego que me he platineado dos veces, que me lo he pasado no sé cuántas infinitas veces y que me parece que tiene infinitas bondades, pero es verdad, es un juego de acción y normalmente el argumento que vais a escuchar siempre es el mismo, es un Call of Duty, porque Call of Duty significa mal, ¿verdad? Porque ahora estamos viendo a todo el mundo que está fascinado con Call of Duty porque va a llegar a Game Party a uno porque no sé qué, porque Call of Duty ahora de repente para muchos es el bien cuando siempre fue el mal, cambio de discurso, pero siempre se dice lo mismo, es que es un Call of Duty, como si eso necesariamente fuese algo malo, entiendo lo que implica, es un Call of Duty, estamos hablando de un Resident Evil y eso no tendría por qué ser algo ni bueno ni malo de per sí, pero entiendo que al ser un Resident Evil la gente estaba buscando un juego de terror, de tal, lo tiene, porque otra cosa que le pasa a este juego es que la gente lo ha jugado en fácil y dice es que tienes mucha munición, te sobra munición, claro, ha jugado este juego en veterano, ha jugado este juego en las dificultades más altas, ¿qué es lo que pasa? Que te quedas sin munición y ahí es donde entra el survival horror, ¿quieres survival horror? Juegalo en las altas dificultades donde los recursos te van a escasear, que luego tiene otras cosas que tal, por ejemplo, un sistema de inventario que no te limita tanto como los anteriores títulos, también es verdad, pero a mí, de entre Resident Evil 5, Resident Evil 6, la era acción, me parece que a nivel jugable es sin duda el más divertido y es tremendamente odiado, siempre lo va a ser y nadie le va a quitar ese sanbenito, nadie le va a quitar ese sanbenito, es una desgracia, algún día, de verdad, le dedicaré un vídeo con un guionaco de la hostia para hablar en profundidad de por qué me parece un juego infravalorado y se merecía mucho, pero muchísimo más, Resident Evil 6, pedazo de banda sonora, gran historia en muchos términos, en otras cosas se le va la pinza, pero es que es esa serie B que siempre caracterizó a Resident Evil, quiero decir, Resident Evil 1 luchas contra una planta gigante, no nos olvidemos de esto, una serpiente gigante venenosa, una araña gigante, bueno, que esto siempre ha sido la irreverencia de Resident Evil, como siempre he dicho, el bailar en esa cuerda floja entre el apocalipsis y la seriedad del mismo y la serie B más casposa del mundo, ¿no? Eso ha sido Resident Evil y aquí es precisamente ese concepto llevado también a esa acción hollywoodiense, Michael Bay a más no poder y epicidad porque patata, porque puedo y porque mola, ¿no? Y eso a mí me encantó de Resident Evil 6, es un juego que siempre voy a defender y lo creáis o no, me encanta, no es que simplemente considere que tal, es que considero que realmente la gente no se ha parado a pensar las bondades que tiene Resident Evil 6 y tampoco entiendo muy bien por qué. Entonces, bueno, para la gente a la que no le guste Resident Evil de acción, vale, ok, pero a la gente a la que le gusta Resident Evil 4, le gusta mucho Resident Evil 5 también, no puedo entender esto, incluso Resident Evil Revelations, te diría, el 2, si acaso, que tiene un poquito más de acción, pero bueno, en fin, que podría estar horas hablando de Resident Evil 6 y en este caso, pues bueno, juego que amo con todo mi corazón y que desgraciadamente pues siempre estará ahí, siempre estará ahí, es muy fácil caer en el argumento vacuo de es que es un Call of Duty, ya, pero qué significa eso, que tiene acción, eso lo convierte en un mal videojuego o referente a ser un juego de acción, que también tienes acciones o hay un poquito más de terror, referente a ser un juego de acción ya intrínsecamente lo convierte en un mal videojuego. ¿Es un buen videojuego pero un mal Resident Evil? Me parece un argumento de mierda, si es un buen videojuego es un buen videojuego y fin de la historia, ¿que se llama Resident Evil? Vale, como si se hubiese llamado Chofirulo. En ese caso, gente, siempre me da la pena el caso de Resident Evil 6, siempre, siempre, así que bueno, algún día, de verdad, queda aquí prometido, aunque lo he prometido muchas veces y todavía no lo he hecho, no estoy preparado, algún día le dedicaré un vídeo de verdad, bien tocho a Resident Evil 6. Prometido queda y algún día también haré una serie completa del juego e iré contando mis experiencias y diciendo por qué me gusta tanto mientras lo jugamos en directo o lo que sea, ¿vale? Pero bueno, hasta que llegue ese momento quedaos con que qué desgracia lo de Resident Evil 6 y ahora aquí, por supuesto, la gente se habrá enfadado porque he dicho que a mí me gusta y porque considero que es un buen videojuego porque siempre pasa. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abrazo y hasta la vista. Adiós. 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 Adiós.